Ha llegado el momento de conocer lo mejor de las películas y las series con Flicks and Chill. What Happened to Monday, también conocida como Seven Sisters, es una película que te mantendrá pegado a la televisión. En un mundo donde la sobrepoblación está matando al planeta y una nueva ley que ha declarado ilegal tener más de un hijo, un abuelo descubre que su hija asesinada ha dado a luz a siete gemelas. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Se animan a ver la historia de cómo estas chicas sobreviven? Y lo más importante, ¿qué le pasó al lunes? No te la pierdas en Netflix. Mitch Rapp perdió a sus padres y novia al cumplir 14 años, lo cual lo convirtió en un excelente candidato para ser parte de la CIA, convirtiéndolo en uno de los letales miembros de las Fuerzas Especiales Americanas, conocidos como los Black Ups. Junto a su mentor Stan, ambos iniciarán la búsqueda de Fantasma, a quien culpan de asesinatos de civiles y militares con el fin de iniciar una guerra mundial en el Medio Oriente. American Assassin promete ser una película de acción y suspenso que recordarás. ¡Suscríbete al canal!